Bueno, el saludo es para darle la bienvenida a nuestro conferencista de hoy, con el ruego de que, es más, quiero anotar pues que para la Academia es muy honroso que nuestra Academia correspondiente, el señor Fiscal General de la Nación, haya querido desviar un poco de su valioso tiempo en estar con nosotros y que se lo agradecemos muchísimo. Sigue con la presentación, por favor. Sí. Conferencia a cargo del académico correspondiente Francisco Barbosa Delgado sobre el tema del proceso penal en la República de Colombia, elemento de la construcción del Estado Nación 1821-1873. Esta es la presentación del conferencista, el doctor Francisco Barbosa Delgado, es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en relaciones internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en regulación y gestión de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Obtuvo títulos de maestría en Historia en la Universidad Javeriana de Colombia y en Derecho Público de la Universidad Externado. En 2010, obtuvo su título de doctorado en Derecho Público en la Universidad de Nantes, en Francia. Dentro de su experiencia profesional, se destaca su paso por la Fiscalía General de la Nación como fiscal especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Adicionalmente, le asisten 20 años como asesor jurídico en entidades públicas dentro de las ramas ejecutiva, legislativa, judicial y órganos de control. Durante año y medio se desempeñó como alto consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales del gobierno del presidente Iván Duque Márquez. Se ha desempeñado como docente e investigador en la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de los Andes, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, entre otras. Es autor de varios libros y artículos. En su línea de trabajo como investigador y asesor ha abordado temáticas como Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional, Historia Constitucional Colombiana, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Contratación Pública y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ha sido además merecedor de múltiples distinciones como la Beca de Excelencia Albán de la Unión Europea para Estudios Doctorales, la beca otorgada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica y la beca otorgada por el Instituto de Estudios Legales de Polonia para el Human Rights Program en 2009. Tiene la palabra entonces el doctor Francisco Barbosa Delgado. Bueno, un saludo, un saludo cordial, señor presidente de la Academia Colombiana de Historia, doctor Rodolfo Segovia, señor secretario general, doctor Roger Pita, todos los académicos compañeros de la Academia Colombiana de Historia y las personas que también se encuentran conectadas. El ejercicio académico que voy a hacer el día de hoy va a tener una doble dimensión, una doble dimensión que es una dimensión desde la idea de la construcción del sistema penal en la República, entendido este además con una dimensión constitucional. ¿Por qué? Porque básicamente ante la inexistencia de código penal para la República solamente hasta 1837 fue necesario entender que la constitución de 1821, la constitución de 1830, la constitución de 1832 pues se constituyó en un elemento central para la aplicación del derecho punitivo dentro del territorio nacional, entendiendo al mismo tiempo el pasaje que se presentó entre el antiguo régimen y por supuesto la República en Colombia. Luego de eso, por supuesto, se presenta un código penal, código penal en 1837 que termina siendo nuestro primer código penal en la República, que se acompaña posteriormente de un código de asuntos de procedimiento criminal en 1849 y posteriormente nos conduce este escenario a un paso por la misma idea de la constitución de 1863, la constitución federal que obviamente recogió los principios de la constitución del 53 y la constitución de 1858 y por supuesto cierra con unas dinámicas punitivas nuevas en 1873. Todo esto para decirles lo siguiente, nuestro proceso de configuración de Estado-Nación parte de la base de una lectura de la institucionalidad también. Hemos visto dentro de las dinámicas de la historia unas prácticas, prácticas que se empiezan a convertir por supuesto en una suerte de elementos que van configurando paulatinamente el concepto de Estado-Nación, ese concepto de Estado-Nación que pues tiene a mi juicio dos grandes referentes teóricos, el primero el de Benedict Anderson como una comunidad imaginada, que todos en el marco de nuestros tesis y trabajos académicos en su momento lo hemos utilizado y el mismo concepto que tenía el profesor alemán Gellner en donde hablaba de esos elementos centrales de la nación o del Estado y por supuesto tomando también los elementos propios del derecho constitucional clásico o de la filosofía del derecho cuando hablamos de esas dinámicas de conjunción entre el Estado o los elementos del Estado que se plantearon en los albores de la misma revolución francesa cuando hablamos de ese constitucionalismo germinal y posteriormente constitucionalismo que ha recogido por nuestros padres fundadores en la República, sobre todo en esa Primera República que también ha sido escrita y descrita muy bien por el profesor Daniel, el profesor de la Universidad Externado, paso el paso esta referencia, ya les digo, que ha sido tratado sobre todo en la Primera República, Daniel Gutiérrez Arcila, que ha sido tratado en la Primera República con suficiencia sobre todo por también otros historiadores que han mirado con muchísima presteza los primeros elementos de la República de Colombia entre 1821 y 1830. Mientras me traigo a colación el gran trabajo que realizó el profesor Armando Martínez Garnica, sobre todo con ese texto profundo que pude incluso hacer con archivos cuando fue director del Archivo General de la Nación y que además es a mi juicio uno de los libros más relevantes que acompañan los libros también del profesor Carlos Restepo Piedradita que fueron recopilatorios de esta época. Yo creo que ese en esencia es lo que quiero hacer el día de hoy, hacer como un balance de esta época en un cruce y una lectura entre lo criminal, entre lo constitucional en el marco de una república bajo un concepto y una premisa y en la construcción del Estado-Nación, tomando en consideración los elementos de estos dos profesores, el profesor Gellner, el profesor Benedict Anderson, por supuesto, en el texto que yo les pasaré, pues está mucho más desarrollado que es lo que he venido elaborando, pero en esencia es demostrar cómo la institucionalidad colombiana en el marco del derecho constitucional y penal permitió la configuración del Estado-Nación en Colombia de forma permanente y ayudó a definir nuestra república. Sobre el primer aspecto que yo quisiera hablar es sobre todo el tema de la transición, de lo que podríamos llamar de la transición del régimen colonial o del antiguo régimen al régimen republicano. Ahí, sobre ese asunto, uno podría decir sin ninguna duda que ese paso, esa transición, ese proceso, si se quiere, de traslape en periodo de tiempo y que puede ser leído desde una perspectiva hoy histórica, pero que en aquel tiempo seguramente los protagonistas no lo percibieron con mucha facilidad, pues evidentemente existió ese traslape en el mundo penal, entre lo penal, por supuesto, de la colonia a la república. Es decir, las prácticas de sanción criminal que existían en los albores de la república, pues fueron, se plantearon sobre la base de una normatividad colonial. Esto va a ser evidente y va a ser palmario hasta 1849. ¿Por qué hasta 1849? En una suerte de neoborbonismo, como planteaba en algún libro el profesor Frédéric Martínez. ¿Por qué de esa manera? Porque teníamos una idea fundamental y es que el procedimiento de sanción solamente se vino a modificar hasta 1849, manteniendo a la república con procedimientos de sanción que venían de la época colonial. Ahora bien, ¿era el mismo proceso de sanción criminal el existente en la colonia al de la república? Uno pensaría que por la existencia de normas de sostenimiento de esos procedimientos, valga decir, por ejemplo, ejecución o pena de muerte a la usanza de lo que existía en una visión mucho más atada a procedimientos coloniales, como por ejemplo grandes capítulos sobre cómo debería procederse a la pena de muerte, más que una idea de ubicación en un lugar para sancionar a una persona para que se redimiera. Había una idea de sancionar a una persona para que esa persona posteriormente gozara de un castigo, como se vio, por ejemplo, en el mundo de la Inquisición, y como lo explicó muy bien el profesor Jaime Borges en sus libros de historia del medioevo. Pero la idea fundamental acá es que esos procedimientos fueron cambiando y fueron cambiando paulatinamente aún a pesar de que existían normas que se aplicaban de la colonia durante los años entre 1821 y 1849. ¿Fue cambiando en qué sentido? Fue cambiando en el sentido en que la constitución o las constituciones, no como la idea de cartas de batalla que planteaba el profesor Hernando Valencia Villa, una idea de carta de batalla desde el punto de vista de cada batalla traía su propia constitución, sino la idea de una carta que no solamente era producto o era parecida como producto de una batalla, sino como un elemento simbólico con un elemento de construcción dialógica entre los partidos o entre las diferentes facciones, más dentro de la idea de una noción de diálogo o de cultura, como plantea el profesor Peter, a verle dentro de sus textos de constitucionalismo moderno y que yo quisiera también utilizar en el marco de esta conferencia. ¿Qué ocurría? Que la constitución de 1821, y parto de la base de esta idea de 1821, y por qué no de la época de lo que hemos o se ha denominado por parte de algunos sectores y ha sido rechazado por parte de otros, como la época de la patria boba, sobre todo en la discusión entre centralismo y federalismo y la retoma por parte del poder de los españoles, no hubo, digamos, una puesta en marcha del sistema judicial en la medida en que no hubo práctica judicial, hubo por supuesto normas jurídicas que se crearon, pero no hubo práctica judicial diversa a la que traía los fenómenos de la colonia. Esto llevaba, por supuesto, a varias discusiones desde el punto de vista de la sanción. Es cómo vamos a sancionar a unas personas que pueden infringir la ley, sabiendo que la ley era una ley colonial, pero al mismo tiempo nos encontrábamos frente a una norma constitucional que estaba fundando una república, una norma constitucional que funda una república. Bolívar, por ejemplo, frente al tema de la constitución, nuestro libertador decía, en el marco de estas posturas, en el discurso de angostura, decía, cualquiera que sea el ciudadano que llene las funciones, las funciones de gobierno, las funciones de Estado, se encontrará auxiliado por la constitución, autorizado para hacer el bien, no podrá hacer el mal, porque siempre que se someta a sus leyes, sus ministros cooperarán con él. Si por el contrario pretende infringirlas, sus propios ministros lo dejarán aislado en medio de la república y aún lo acusarán delante del Senado. Siendo los ministros los responsables de las transgresiones que se cometan, ellos son los que gobiernan porque ellos son los que las pagan. No es la menor ventaja de este sistema la obligación en que pone a los funcionarios inmediatos al Poder Ejecutivo de tomar la parte más interesada y activa en las deliberaciones del gobierno y a mirar como propio este departamento. Bolívar, aquí ya habla de varios conceptos que a mí me gusta, me gusta y va a detenerme. Uno, habla de transgresiones a la ley, transgresiones a la ley, y habla del ejercicio de las virtudes frente a la ley. Cuando se habla uno, cuando uno plantea la idea de transgresión al iniciar la república de la ley, obviamente uno tiene que mirar exactamente el ejercicio de la sanción por la ley y en aquella etapa de la república. Uno pensaría que obviamente un sistema judicial que va a cumplir además 200, ya 200 años, o está cumpliendo 200 años en el ejercicio de su establecimiento luego de la constitución de 1821, uno pensaría que ese ejercicio del establecimiento de esos tribunales, de la Suprema Corte de Justicia, de la Alta Corte de Justicia, de los tribunales además de medio rango y de los jueces, jueces de instrucción además que existían también en aquella época y que es el origen fundamental histórico de lo que hoy es la tarea de esta entidad, de la Fiscalía General de la Nación, que es una entidad que tiene 30 años en la historia constitucional del país, pero que tiene una larga raigambre desde el punto de vista de la investigación criminal, los jueces de instrucción criminal, los jueces que además investigaban los casos. Cuando uno observa esto, el establecimiento de estas instituciones, observaría que la palabra transgresión, pues tendría que tener un corolario en una respectiva decisión judicial. Obviamente las decisiones judiciales empiezan a aparecer, empieza a existir cierta venalidad desde el ejercicio de la aplicación, lo vemos en un libro que a mi juicio es muy importante para entender esta época, que es el libro del régimen de Santander en la Gran Colombia, el libro de Oshnel, que en un capítulo habla de la venalidad que existía, digamos, dentro de la aplicación de la ley por parte de los altos funcionarios o los magistrados de la Alta Corte de Justicia, donde inclusive plantea la idea de la imposibilidad de pago a estos funcionarios que llevaba a que existieran incluso acuerdos con las personas a las que les tenían que resolver los casos, que es el inicio de esta etapa, y que uno plantearía sobre la base también de una idea sancionatoria. Uno barre esta época y encuentra algunos aspectos que no son tan claros en el marco de la sanción penal. ¿Por qué? Por una razón fundamental. ¿Qué jeans? No existía. Para Sebastián, para Alejandro. Aló. Con chaquetas. O joggers. Aló. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Doctor Segovia, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Ok. En ese sentido, uno, ¿qué va persiguiendo? ¿Qué va percibiendo? Va percibiendo una preocupación por tratar de definir las instituciones jurídicas. Se intenta durante el gobierno del presidente Bolívar y del vicepresidente Santander construir un código penal. Se intenta, y en las actas y en los trabajos que se han recopilado y que se hicieron durante el gobierno del presidente Virgilio Barco con todos los documentos del presidente Barco, ahí hay una preocupación de Santander por querer hacer un código. No se logra en el Congreso de la República tener ese código. y pasamos la primera etapa, la etapa inicial de lo que llamaríamos la Gran Colombia o la República de Colombia, en donde hay una gran preocupación del libertador por definir, además, la naturaleza territorial de la República, donde hay una preocupación por Santander por ir definiendo el espíritu civil de la República, donde hay los enfrentamientos que todos conocemos entre Bolívar y Santander por la dimensión, además, institucional del país y la dimensión territorial, específicamente, por una cláusula que es una cláusula que está establecida en el artículo 191 de la Constitución de Cúcuta, que justamente dice algo que me parece relevante y es cuando ya libre toda o la mayor parte de aquel territorio de la República que hoy está bajo el poder del poder español pueda concurrir con sus representantes a perfeccionar el edificio de su felicidad y después de una práctica de 10 o más años haya descubierto todos los inconvenientes y ventajas de la presente Constitución, se convocará por el Congreso una gran convención de Colombia autorizada para examinarla o reformarla en su totalidad. Esa disposición del 191 de la Constitución de Cúcuta de 1821 de la Bicentenaria Constitución de Cúcuta pues planteaba ya una idea de práctica de esa Constitución que en la justicia y en la justicia criminal va a tener una digamos una ausencia durante esa década por lo que evidentemente es necesario como plantea también una norma de la Constitución de 1821 se tome en consideración normas del antiguo régimen que además llenarán los vacíos y las preocupaciones atadas a ese tipo de disposición digamos que abarca el espíritu inicial de la República. En la práctica casos concretos que uno puede observar en un caso que es el caso que ustedes conocen muy bien que ha sido además largamente explicado largamente desarrollado yo recuerdo el magnífico libro y la magnífica biografía del general José María Córdoba que además fue publicado por la Academia Colombiana de Historia por parte de la académica y además gran historiadora de Santander la doctora o la profesora Pilar Moreno de Ángel ahí uno puede observar por ejemplo la aplicación y la preocupación que había en torno a lo penal en el marco del proceso del general o de la muerte del general José María Córdoba en Santuario Antioquia inmediatamente se inicia un proceso proceso además que tiene dos instancias y en 1830 se produce un fallo de segunda instancia fallo de segunda instancia en donde se recoge en donde se recoge y se juzga a Rupert Han el enviado del general O'Liri para perseguir a Córdoba sobre todo cuando Córdoba se insubordina y se va hacia Antioquia luego de la decisión que toma el libertador o parte de las decisiones que toma el libertador en torno a las decisiones que políticamente estaba tomando Bolívar justamente en el sur del país y que también tenían que ver con lo que había las molestias que se habían presentado en torno también a la conspiración septembrina inmediatamente se produce una insubordinación esa insubordinación lleva a que cerquen al general José María Córdoba en Santuario Antioquia y se produzca su muerte la decisión la sentencia es una sentencia que es muy interesante y es muy interesante porque es una sentencia en donde se utilizan normas anteriores normas que habían sido expedidas con previa anticipación a la constitución de 1821 pero tienen un espíritu constitucional republicano en la medida en que involucran aspectos muy interesantes que son el mismo concepto del derecho de gentes concepto de derecho de gentes que se encuentra no se encontraba regulado en la constitución de 1821 pero había sido reconocido ya por el general Simón Bolívar y por el general Morillo en Santana en 1820 cuando se discute el acuerdo de Santana que es el origen de lo que podríamos llamar el derecho de gentes o el derecho internacional humanitario los genios del constitucionalismo europeo algunos han creído que esta original idea del derecho humanitario surge a través de los convenios de Ginebra firmados en 1864 y la declaración de San Petersburgo en 1868 o los desarrollos que tuvo los convenios de Ginebra de Alaya en 1899 o 1907 o finalmente las normas relativas a los cuatro convenios de Ginebra de 1949 o a los dos protocolos adicionales de 1977 que reglamentaron este tema pero nosotros teníamos en nuestro constitucionalismo ya una mezcla entre esa idea republicana que surge también con el libertador y que empieza a incluirse dentro de algunas decisiones penales que tienen que ver necesariamente con la idea fundamental de que algo estaba ocurriendo de que se estaban alterando las estructuras coloniales de que estaba surgiendo una nueva interpretación a partir también del constitucionalismo nuevo de la república que se había fundado en el país era una manera de ir construyendo lo que llamaríamos o lo que llamaría el profesor Benedict Anderson como una comunidad imaginada alrededor de un concepto que era el ordenamiento jurídico que eran las normas que eran unas prácticas mejor judiciales más que unas normas unas prácticas judiciales que empiezan a ser leídas de esa de esa manera prácticas que tiene que ver no es un concepto no estoy utilizando anacronismos es una práctica en términos del concepto de práctica que está en el artículo 191 de la constitución de 1821 y que al mismo tiempo nos iba definiendo una república luego la idea central es que muchas veces el constitucionalismo del 19 y sobre el constitucionalismo del 19 hablo notablemente de la obra de una persona que yo admiro por su manera como escribió de un intelectual comparto algunas de sus tesis otras no que fue el profesor José María Samper sobre todo en la historia del constitucionalismo del siglo XIX en Colombia y sobre todo en su libro maravilloso porque es maravilloso que se lee como una novela que es historia de una alma que es un libro verdaderamente apoteósico desde el siglo desde el punto de vista de la formación del siglo XIX en Colombia pero lo planteaban ellos desde el punto de vista de que cada constitución era un nuevo país a la hora de la verdad era una carta de batalla cambiaba las dinámicas constitucionales se alteraban completamente pero ojo debajo de las prácticas constitucionales habían unas prácticas judiciales que dependían que dependían necesariamente no de solamente lo que aparecía en unas cartas constitucionales que se reemplazaban sino de unas prácticas constitucionales que reconocían que había un cambio fundamental entre el antiguo régimen y el nuevo régimen entre 1829 perdón 30 cuando se produce el congreso admirable cuando se produce la convención admirable cuando se produce la idea de Bolívar de tratar de cerrar ese capítulo que se abrió con el decreto orgánico de 1828 en donde evidentemente uno tiene que entenderlo en su tiempo Bolívar intentó resolver un problema de colapso territorial que se había producido con el levantamiento de Páez que se había producido ya con la circunstancia que se estaba viviendo en el Perú con la circunstancia en Guayaquil con la ruptura y el enfrentamiento que se estaba empezando a vivir con Flores en Ecuador y por supuesto con la situación un poco catastrófica que se vivía con el general Santander luego de la fallida convención de Ocaña de 1828 se produce una 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 un dimensionamiento que Bolívar trata de resolver en 1830 diciendo bueno yo yo tenemos que cerrar esto con una convención trata de 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 pensarlo dejando además al al gran mariscal de Ayacucho al general Antonio José de Sucre como presidente de la de la del congreso admirable plantea de nuevo su renuncia quiere retirarse en fin creo que la mejor manera de uno ver ese ese periodo que es el que es que es además absolutamente maravilloso aunque obviamente tiene un carácter de novela porque es la parte menos menos documentada o la parte menos menos profusa en términos de documentación histórica que es el el general en su laberinto del libertador de Gabriel García Márquez sobre estos últimos días del libertador por supuesto es es que esa idea de la constitución de 1830 y en ese periodo cuando hay cuando se plantea esa constitución cuando se plantea además el intento de golpe de estado el golpe de estado mejor de Urdaneta al general al a Domingo Caicedo a Joaquín Mosquera y posteriormente se retoma la institucionalidad regresando el general Santander y haciendo la constitución de 1832 vemos prácticas penales entre 1830 y 1832 en donde se utilizan normas constitucionales o se utilizan elementos constitucionales en el marco de esas de esas si se quiere prácticas que están por encima de las diferentes normas están por debajo de las normas constitucionales porque uno diría que hay un limbo constitucional pero que al mismo tiempo pues el el mundo continúa es decir prácticas coloniales con principios constitucionales en el texto que yo ustedes pues van a tener van a ver algunos ejemplos que encontré también en archivos y que encontramos derivados al mismo tiempo de esas de esas prácticas que fueron redefiniendo paulatinamente y marcando la idea de una república luego entre 1832 con la constitución del 32 y por supuesto con la llegada de estos de dos presidentes de la república el presidente Santander que retornaba del exilio y el presidente José Ignacio de Márquez pues empieza a definirse una nueva dimensión de aplicación legal aparece ese primer código penal un código penal que tiene unas características bastante particulares sigue siendo un código penal que recoge elementos coloniales en torno por ejemplo al castigo físico a la sanción corporal esa norma esos elementos de sanción de sanción meramente simbólico o no simbólico pero de sanción desde el punto de vista no de lo corporal va a tener un desarrollo importante que solamente hasta los albores del siglo XX Colombia empieza a modificar a pesar de que la constitución de 1863 planteaba la abolición de la pena de muerte y era una constitución liberal ese elemento central de constitución liberal de todos modos existía en los en los digamos no recogía el espíritu o esa idea mejor de la sanción corporal recogía el espíritu del siglo del siglo XVIII del siglo XVIII y planteaba unos debates pues en el marco de ese republicanismo que existía eso no significaba que era netamente colonial eso significaba que había una noción de sanción corporal que se mantenía y que se mantenía además en unas dimensiones republicanas teniendo en cuenta incluso que la esclavitud solamente vino a ser abolida en 1851 con una con una un acto con diversos actos en diversos lugares del país hay de nuevo José María Samper hace una explicación maravillosa cuando en onda en su onda natal tiene que en la plaza en el parque central hace un participa en un proceso de manumisión de sus propios esclavos explicando la práctica que como se daba no era una norma era una era una norma pero al mismo tiempo él explica la práctica que tuvo y que materializó digamos esa idea neoborbónica es una idea neoborbónica que se va a mantener durante esos primeros años en la república hasta seguramente algunos de esos hechos que son relevantes como la llegada del presidente José Hilario López pero sin ninguna duda las ideas revolucionarias de uno de los presidentes más emblemáticos y más importantes del siglo XIX en nuestro país que fue el presidente Tomás Cipriano de Mosquera esa esa digamos esa es la idea central aparece la constitución de 1842 43 perdón inmediata inmediatamente se produce una 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 retoma con los con el código que existía el código penal y ese código penal termina recogiendo normas penales descripción de tipo sin procedimiento solamente hasta 1849 aparece ya un código propio de la república un código propio de las normas de procedimiento de la república y aún así existían sanciones corporales por eso yo digo había unas normas que recogían procedimientos coloniales que no soltábamos ese borbonismo habían normas que estaban siendo aplicadas pero había una filosofía republicana recogida de la constitución de las constituciones que nos permitían ser diferentes a lo que éramos antes del inicio de la república creo que esa primera etapa queda zanjada y posteriormente y con esto ya voy terminando termina termina dándose un debate en Colombia o en lo que llamaríamos la nueva Granada que era el nombre que se asumió en 1832 antes de llegar a la confederación granadina y a los Estados Unidos de Colombia a través de la constitución del pacto de unión de 1861 y de la constitución de 1863 firmada en Río Negro en Antioquia y era que empieza a surgir un pensamiento constitucional que ya empieza a ser divergente frente a las prácticas coloniales se empiezan a dejar atrás las prácticas coloniales es decir ese código de procedimiento de 1849 empieza a ser modificado paulatinamente en diversos actos y al mismo tiempo empieza justamente se recoge el espíritu de la revolución francesa de 1848 de la llegada de la noción sobre todo porque es muy importante esa fecha de 1848 vuelvo otra vez a José María Samper cuando José María Samper narra que llega la noticia a la ciudad de Bogotá y como tañen las campanas de la iglesia de la catedral anunciando la revolución en Francia de 1848 y lo que había significado empiezan a surgir además grandes movimientos liderados por artesanos se presenta la discusión de Golgotas y Draconianos llega el gobierno del presidente José Hilario López se presenta al mismo tiempo una elección además hace un respaldo del líder del general José María Obando un hombre muy popular también que jugó un papel importante y que pues tuvo una lánguida un lánguido final justamente muriendo por por una al lado de su de quien fue su enemigo y posteriormente fue su amigo el general José María Obando el general Tomás Cipriano de Mosquera a la entrada en el Rosal en el marco de la guerra que se presentó contra el gobierno de Mariano Espina Rodríguez o lo que quedaba el gobierno de Mariano Espina Rodríguez quien ya terminaba su periodo pero lo que recogíamos es que esas ideas libertarias ya van apareciendo esas ideas republicanas van apareciendo dentro del modelo de razonamiento jurídico sobre eso también hay casos que están dentro de la dentro de la ponencia que vuelvo y digo no voy a extenderme sobre todo esto ya digamos es clara la idea pero terminamos en una en una reflexión que yo creo que cierra este este capítulo y es que en el en el artículo eh eh noventa y uno de la constitución de mil ochocientos sesenta y tres ese principio por ejemplo de derecho de gente es que era un principio netamente republicano aunque tuvo elementos por supuesto de algunos de los elementos del derecho del derecho de guerra ya estaba recogido en la constitución del noventa y uno y empezó a ser aplicado ni hablar de los capítulos por ejemplo de los derechos fundamentales unos derechos fundamental no derechos fundamentales no se utilizaba esa expresión eran eh libertades libertades y derechos eh eh individuales se hablaba por ejemplo de que la libertad de expresión era un derecho absoluto se hablaba de la abolición de la pena de muerte eh se hablaba de muchísimas normas que fueron básicamente postulados liberales que fueron alterando profundamente las prácticas decimonónicas y fueron las prácticas perdón eh coloniales que fueron ya madurando y determinando el sentido y la razón de la construcción de esa comunidad imaginada de Benedict Anderson posteriormente ya aparece el último código es un código de 1873 un código diferente ya es un código en donde empezamos a reconocer unas prácticas modernas de lo que va a ser el derecho penal de lo que va a ser el derecho de procedimiento penal vamos a recoger parte de ese código y de esas normas penales son recogidas o abolidas a través de diversas normas jurídicas durante finales sobre todo en la época en que se producen las transformaciones constitucionales en el siglo XX que es después de 1910 cuando vuelve a revivir el principio de supremacía constitucional para abolir de una vez por todas un principio que a mi juicio pues dejó alterada completamente la visión del derecho entre 1886 y 1910 que era el artículo sexto de la ley 153 de 1887 que señalaba que una disposición expresa de ley posterior a la constitución miren esta barbaridad se reputa constitucional y se aplicará aun cuando parezca contraria a la constitución pero si no fuera disposición terminante sino oscura o deficiente se aplicará en el sentido más conforme con lo que la constitución preceptúe esta idea era una idea muy compleja y luego de 1910 ya el país entra en una dinámica donde se restablece el principio de supremacía de la constitución derogando justamente el artículo sexto de la ley 153 de 1887 y esto se deroga a través del artículo 40 del acto legislativo 3 de 1910 en lo que llamaríamos el canapé republicano el acuerdo además que se presentó luego de la salida abrupta del poder del general Rafael Reyes y por supuesto de esa década que yo llamaría la década infame porque es la década cuando se pierde el Istmo de Panamá cuando se genera la guerra de los mil días cuando cae el gobierno de Reyes cuando termina se aplicaba una asamblea constitución un congreso constitucional permanente entre 1905 y 1904 y 1907 y ya con esos elementos y con esto termino y les agradezco enormemente la atención y con estos elementos pues ya se da un debate tremendamente importante en términos del derecho penal y del derecho de procedimiento penal en 1936 en el marco de la gran reforma liberal del presidente Alfonso López Pumarejo y de la el trabajo que realizaron algunos penalistas jóvenes penalistas de la época que ejercieron funciones públicas que fueron muy muy importantes que estudiaron además en las escuelas italianas particularmente de derecho penal en Europa que eran los jóvenes de la generación del centenario entre ellos Jorge Eliezer Gaitán entre ellos personas como Francisco Chaux también en el en el en Popayán y y por supuesto la cabeza una de las cabezas constitucionales más sólidas en la historia también del derecho constitucional colombiano que fue el expresidente ex ministro ex presidente de la corte suprema de justicia ex parlamentario el doctor Darío Echandía la conciencia jurídica del ochenta y seis y de esa reforma del treinta y seis que lideró el presidente López Pumarejo a través de la reforma del acto legislativo uno del treinta y seis y del desarrollo que tuvo con la ley doscientos de mil novecientos treinta y seis en donde estableció que la propiedad tenía una función social con esto les agradezco enormemente la atención que me pudieron prestar era además creo que es un ejercicio muy interesante el poder a pesar de que vivo permanentemente en el presente permanentemente en el marco de unas funciones que están delineando todos los días la institucionalidad colombiana yo creo que la mejor forma de comprender el presente la mejor forma de entender el porvenir es el de entender también de donde venimos es entender cuáles son las prácticas que nos han definido como nación y por supuesto un aporte que yo creo que es importante y que evidentemente no se ha tocado en los aspectos en los que yo he manifestado el día de hoy con suficiente ilustración obviamente para efectos de las respectivas publicaciones y las respectivas elementos yo tengo mi texto y por supuesto quisiera después remitírselos para efecto de que todos lo puedan leer presidente me siento muy honrado de que me hayan invitado a la sesión del día de hoy secretario doctor Roger Pite igual y a todos los académicos muchísimas muchísimas gracias muchas gracias académico Barbosa y quiero quiero hacer énfasis en esto de que usted es para nosotros entre todo un distinguidísimo académico correspondiente y que nos honra tenerlo en la en la academia luego agradecerle que haya tomado eso muy valioso tiempo y muy atapagante tiempo estos esta hora para contarnos sobre un tema que para mí por lo menos es un enigma no no tengo no tengo suficientes elementos de juicio para juzgar excepto que me sorprende enormemente el tiempo que se demoraron las repúblicas de lo que yo es Colombia en en confeccionar un código penal después de romper abruptamente con la colonia por particularmente lo formal no que el el desarrollo de este código haya sido tan lento y tan brumoso quizá usted quiera explicarnos un poco el porqué de esa reticencia a ver yo yo la 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 idea que yo revisando un poco los textos y las explicaciones sobre todo en el proceso en 1823 hubo un gran intento para crear un código penal el el cuál era la dificultad o la dificultad que existía que en el proceso sancionatorio en el proceso de contravenciones de delitos se incluían básicamente grandes discusiones sobre la configuración de la república era era el era fundamental que existieran ciertos acuerdos y no lo lograban y no lo lograban porque había unas visiones mucho más conservadoras o mucho más liberales en términos estoy utilizando la palabra conservador o liberal ya que aparece tiempo después pero mejor mucho más bolivarianas o mucho más santanderistas en un momento determinado que también se materializaban en la constitución en la configuración de normas penales no era un asunto fácil y no era un asunto fácil porque también en esos textos existía el mismo dimensionamiento ideológico y no se ponían de acuerdo y no se ponían de acuerdo para los para unos sectores mucho más atados a la idea de mantener normas anteriores a pesar de que existiera una república era evidente que no podía cambiarse el sistema de reglamentación sobre todo porque existe una norma en la constitución de 1821 que decía que igual había que tener en cuenta para efecto de ante los vacíos en la legislación tomar en cuenta las normas anteriores las normas además coloniales entonces pues se mantenía en un escenario de muchísima discusión ustedes entenderán que entre 1820 y sobre todo cuando llega Bolívar Bolívar está mucho tiempo fuera está mucho tiempo en Lima él cuando sale Bolívar se ve por última vez con Santander en 1821 y vuelven a encontrarse en 1826 a veces uno pierde de vista las dimensiones temporales pero en aquel tiempo Bolívar hacía cinco años casi no veía al general Santander entonces obviamente la visión que tenían del Estado era una visión completamente diversa no había la dimensión sobre todo Bolívar era un hombre itinerante Bolívar era un hombre itinerante Bolívar era un hombre que recogía las prácticas de itinerancia permanentemente en esos territorios Bolívar sabía lo que estaba habiendo en los territorios y no coincidía con muchas cosas que el general Santander veía en la ciudad en su entorno entonces al tener esas divergencias pues obviamente todas las discusiones normativas se dieron siempre sobre la base de las constituciones existiendo acuerdos sobre las constituciones se derivaban y arreglaban normas legales pero esas normas legales nunca se podían arreglar porque había reticencias constitucionales de muy alto perfil el mismo caso de la enseñanza del derecho de la enseñanza las leyes de enseñanza en la república eso llevó a que Bolívar se enfrentara con Santander escasamente digamos no habían los acuerdos y las normas de sanción eran fundamentales había también preocupaciones por parte de sectores venezolanos de ser sancionados por unas normas creadas por el congreso liderado además por un no liderado sino controlado por un vicepresidente como Santander eso generó también muchísimas preocupaciones entonces las normas penales también fueron producto de una gran discusión y solamente hasta el gobierno del presidente José Ignacio de Márquez logramos tener ese código ¿por qué no durante la primera parte del gobierno de Santander? porque también fue un gobierno de muchísima complejidad digamos la idea bolivariana no había desaparecido del todo y obviamente había unos sectores reticentes y había unos sectores además que también propugnaban por la demostración de que Santander tenía un espíritu ventamista y que Santander representaba otros elementos centrales de la formación de la nación luego creo que el ver hasta un escenario la aparición de un código penal o de unas normas de sanción que se aplican en todo el territorio con unas normas constitucionales de respaldo pues tiene que ver necesariamente con las dificultades ideológicas que se seguían presentando en ese momento en nuestro territorio en la Gran Colombia en la Nueva Granada iluminante todo esto aprovecho de un pequeño paréntesis para darle la bienvenida a doña Elvira Cuervo de Jaramillo quien tenía ya quizá algún tiempo que no nos acompañaba y está hoy con nosotros y si tienes unos minutos Francisco me gustaría quizá abrir la la sesión para que te formulen algunas preguntas claro que sí con mucho gusto quisiera preguntarle al doctor Barbosa sí Inés Adias adelante Inésita gracias es que me quedó aquí la pantalla invertida te duimos muy bien mi comentario es el siguiente bueno primero agradecer la la conferencia por su recorrido histórico y ese énfasis en lo constitucional y la formación del nuevo estado en esa en esa formación de estructuración del nuevo estado pues es básico las sanciones y me llama la atención que que se conserve la colonia a la a la república las sanciones corporales yo yo pues maliciosamente me pregunto por qué las sanciones corporales se 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 conserva porque todavía nosotros estamos en esa en ese dilema y en ese conflicto que presentó el el expositor en que el paso el paso de la colonia a la república entonces pues pues a quienes se le aplicaba los castigos corporales no era entre comillas a la aristocracia sino era precisamente a los a los sectores populares a los digamos a los indígenas y a los negros claro que porque eran los según la concepción del tiempo eran los principales criminales entonces era una cosa que yo quería anotar porque se se suspende hacia mil ochocientos sesenta y tres sesenta y tres la pena de muerte muy importante porque en un país que no hacía sino tener guerras y también vale la pena decir que constituciones porque muchas veces a las guerras y a los triunfos acompañaban las constituciones sin que fueran constituciones batallas no 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 tan fuerte pero pero si se dio sucedió ese caso entonces me llama la atención para nuestra formación republicana institucional esa permanencia del castigo corporal ¿Qué opina doctor Rosa? Me parece me parece pertinente la 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 mención yo creo que ahí hay un tema por supuesto que seguía siendo estamental en esa primera república sin ninguna duda yo creo que ahí se presentaba una dimensión de de digamos de clasificación que terminaba siendo neoborbónica por supuesto sobre la base de lo que se vivía previamente el reemplazo de la lo que llama el profesor Eduardo García de Enterría el lenguaje de los derechos es un lenguaje que cambia dentro del constitucionalismo pero la práctica se viene a dar tiempo después sobre todo después de la de la mi juicio de la manumisión de esclavos a mi juicio de la construcción del juicio de jurados dentro de los procesos penales en el año de 1952 51 y posteriormente de la constitución liberal de 1863 pero estoy completamente de acuerdo creo que eso es un trabajo eso es una reflexión muy valedera y por supuesto se incluye dentro de lo que yo también estaba planteando ¿se abrió alguien más? Adelaida Zurdiz Chiqui adelante buenas tardes quiero felicitar al al doctor Barbosa Francisco por esa excelente conferencia agradecer que esté con nosotros y es mucho lo que nos ha enseñado yo quiero más que una pregunta como que presentar un comento un complemento a lo que hemos oído y es la pervivencia de las instituciones españolas de las instituciones coloniales no solamente las borbónicas sino incluso atrás desde desde los austrias o desde que pues empezamos desde que empezamos la pervivencia de esas instituciones en nuestra república y en nuestro derecho aunque no se viera exactamente con normas o con palabras pero la tradición como tú has hablado Francisco la tradición de las costumbres de las prácticas continuaban y desde luego eso explica también por qué la demora para nosotros hoy pues la demora de la expedición de la expedición de un código es que cuando la constitución de mil ochocientos veintiuno y que pues que empieza el libertador con con la república es una constitución que evidentemente es nueva está inspirada en una serie de principios de principios sobre todo pensando un poco en la constitución de Cádiz y pensando también en en la en la en las constituciones francesas pero es que resulta que antes de eso ya tenía esa constitución se hace sobre doscientos años de normas y de historia que tradicionalmente aunque se quisiera no se podían dejar a un lado ya la constitución dice pues que se utilizarán las las normas antiguas si no si no hay norma si no hay una norma específica pero recordemos es un caso pues que a mí me ha interesado mucho lo que fue el establecimiento de los intendentes en las repúblicas bolivarianas en toda la América española hubo intendentes en la época borbónica salvo en Nueva Granada aquí no tuvimos intendencia por razones pues probablemente de la revolución de los comuneros entonces que le toca hacer a Bolívar Bolívar cuando establece los intendentes para Colombia tiene que expresarlo muy bien y que en la Nueva Granada es la primera vez que se tiene esa norma mientras que en el resto de América ya se conocía la la situación y la práctica de la intendencia nosotros aquí no no lo hacíamos bueno es un poco la pervivencia de los 200 años anteriores 1821 y que se refleja en toda nuestra historia hasta hoy me gustó mucho la idea Francisco que empezaste precisamente por el antecedente de la constitución de 1821 y felicitaciones he aprendido mucho mil gracias mil gracias mil gracias doctora Adelaida mil gracias bueno si no hay más preguntas entonces continuemos con la sesión y naturalmente dándole de nuevo las gracias muy sentidas al doctor Francisco por habernos acompañado hoy con esta charla que para nosotros los legos ha sido el capítulo del conocimiento bueno muchas gracias doctor rodolfo yo me despido muchas gracias doctor roger a todos los académicos un saludo cordial muchas gracias te has invitado a permanecer unos minutos más que ya vamos a concluir debo 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 ya retirarme porque tengo que salir ya de la ciudad de cartagena que estoy en el lugar donde tú además permanentemente has sobre el que has reflexionado entonces debo salir ya un abrazo grande igualmente señor gracias gracias